¿Qué tal, con nacionales? Bienvenidos. Estamos con el abogado constitucionalista Eduardo Benavides por este tema de lo que está sucediendo a nivel nacional. Más y más se suman al Congreso Nacional Popular. ¿Cómo estás, querido Eduardo Benavides? ¿Qué tal? Un gusto nuevamente estar contigo, Henry, para dilucidar algunas ideas liminales con respecto a lo que es la democracia directa o participativa. Perfecto. Mira, se percibe una acelerada en todo esto que es visto por la población como un régimen ilegítimo totalmente y todo precipitado, apurado. Y muchos investigadores, comunicadores lo atribuyen al hecho de que están viendo que el pueblo se está organizando uniendo en un Congreso Nacional Popular. ¿Cómo entendemos esta figura desde la visión jurídica? Porque algunos, por ejemplo, detractores o los que, por ejemplo, quieren dar la impresión de que no, pero ¿cómo el pueblo va a tener derecho para eso si ya hay un Congreso? ¿Ya existe el gobierno que está a cargo del Estado? ¿Qué podríamos decir? Mira, yo pienso que los nuevos tiempos requieren de hombres capacitados, preparados y, sobre todo, ahí tenemos, históricamente, recordemos al Tercer Estado. ¿A qué se le conocía al Tercer Estado? Ahí tenemos al gran filósofo Cielles, el Tercer Estado. Y, ojo, vamos a hacer una analogía con los momentos actuales y esta historia universal. El Tercer Estado era el pueblo. Y recordémonos que en la Francia, de 1800-1700, estaba la monarquía. Y solamente lo que decidían el destino era la clase aristocrática y el clero. Y el pueblo, lastimosamente, estaba relegado. Entonces, a este ideólogo Cielles, dijo, oiga, ¿pero por qué el pueblo, que es la mayoría, que le llamó el Tercer Estado, ¿por qué el pueblo, que es la mayoría, y es el Tercer Estado, ¿por qué no es el que decide? Y acuérdate que, en ese tiempo, la aristocracia, al pueblo lo arrinconaba y solamente votaban aristócratas y representantes del clero. Y el pueblo estaba relegado. Entonces, esta tesis de Cielles es la que toma prevalencia y vuelve la democracia directa en la Francia revolucionaria. Ahora, con nuestra realidad, el pueblo peruano ha estado relegado. Ojo, desde la invasión española hasta la fecha. Entonces, ha llegado el momento, yo puedo decir que ahorita estamos en un momento constituyente. ¿Y en qué sentido? Muchos dirán, doctor, pero no hay guerras, no hay tumultos. Miren, señores, ahorita se está desmantelando, descomponiendo el Estado. Han secuestrado a una niña de 12 años saliendo de su casa. La Fiscalía libera a sicarios venezolanos. El Ministerio Público, lastimosamente, dos bandos que se disputan el poder. El Congreso quiere desfenestrar a los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Las Fuerzas Armadas no cuidan las fronteras y los extranjeros, venezolanos, haitianos, colombianos, sicarios, nos están invadiendo. Entonces, yo me hago la gran pregunta. ¿Dónde están las instituciones tutelares del Estado peruano? ¿El Poder Judicial? Todos sabemos, es vos populi, y yo soy abogado, es vos populi, que el Ministerio Público, el Poder Judicial y la Policía Nacional de Perú, generales, comandantes, oficiales, la mayoría son corruptos. Todos tienen testaferros, propiedades, grandes cuentas bancarias, en bancos internacionales, y yo me hago la pregunta. ¿Dónde está el Ministerio Público? ¿Dónde está el Contralor de la República? ¿Dónde están los congresistas, que son los fiscalizadores? Por eso que, mi tesis que manejo, actualmente estamos en una anomia, una descomposición del Estado. Entonces, ¿quién puede sanar, quién puede nuevamente revitalizar al Estado? Pero, nosotros, los ciudadanos, vamos a partir de esta analogía. Como empresario, supongamos que yo contacto a un administrador, y este administrador, en vez de que mi empresa vaya hacia adelante, cada vez lo que hace es deudas, embargos, va a destruir mi empresa. Entonces, yo como empresario, voy a esperar que el administrador destruye mi empresa, o, yo mismo me autoconvoco, despido a este administrador, y yo mismo tomo la conducción de mis empresas. Esta analogía empresarial, es lo que los ciudadanos peruanos, ahora empoderados, tenemos que tomar el timón, la batuta, de esta gran empresa, Estado peruano. Porque, las instituciones tutelares, lastimosamente, por las personas que están siendo conducidas, nos están llevando al caos total. Por eso que, ha llegado el momento de participar en este gran Congreso Popular. Ah, entendido. Entonces, digamos, es una esperanza totalmente viable, y, digamos, dentro de lo jurídico, del derecho, en el sentido más directo. Mira, aquí van a venir juristas que defienden este estado de anomia de los partidos políticos del APRA, Fujimorista, Acción Popular, Avanza País, y tantos partidos, ojo, que, de acuerdo a la doctrina de la criminalidad, son asociaciones ilícitas para delinquir. Y ahí está la tesis del fiscal Domingo Pérez, con el fiscal Barba, Barba, con respecto al partido Fuerza Popular. Ahí está. Ha desmantelado a esta organización criminal, de acuerdo a la tesis del fiscal Vela y Domingo Pérez. Por eso que, nosotros, tenemos que autoconvocarnos, y buscar una solución a nuestro país. Por ejemplo, este Congreso Popular tendría que nombrar a un SAR anticorrupción, y yo tengo un candidato al autor Segarra, y con el investigador Gino Costa. Por ejemplo. Esa sería una dupla extraordinaria. El fiscal supremo anticorrupción Martín Sala Segarra, y Gino Costa, que es un investigador de polendas, que tiene una trayectoria donde ha sacado a la luz lo que no ha sacado nadie, y tiene los documentos y los sustenta extraordinariamente. Mira, por eso que yo te digo, vamos a nombrar el Congreso Popular a nuestro nuevo SAR anticorrupción. ¿Por qué? Porque la Contraloría, estos procuradores de la República, los fiscales, no trabajan. Mira, todos sabemos, ya lo dijo Gino Costa, que los bancos son los que daban activos. ¿Y dónde está el Ministerio Público? En vez de denunciarlos, investigarlos, los protege. Es más, les dan, como han mencionado el mismo, como préstamos, mayorías, prácticamente son sus acreedores. Son cómplices. Por eso que... ¿Los tienen en su mano también? Nuestro Congreso Popular tiene que restablecerse y funcionar en el acto. Y es más, en cada distrito, provincia, región, tiene que nombrarse a dos ciudadanos para que... Ah, por cada localidad. Pero, por supuesto. Por ejemplo, el que vive en Huánuco, nombrado. El que vive, por ejemplo, en Barranca, o incluso en los distritos para que empiece ya una fiscalización así tipo democracia directa. Pero, por supuesto, mira, ¿y el objetivo cuál es? Es desmascarar... Rondas urbanas, etcétera. Por supuesto. Es desmascarar a estos señores que están usurpando, usurpando funciones a través de las instituciones tribulares y no cumplen con lo que manda la Constitución. Por ejemplo, el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Policía Nacional, no cumplen con la Constitución política del Perú, no cumplen con el debido proceso. Y esto se haría paralelamente aún durante este régimen todo este Congreso autoconvocado de ciudadanos gana poder, gana fuerza y quedaría totalmente desmascarado ante un ejército de millones de peruanos fiscalizando a nivel nacional y participando en el Congreso. Esto sería, pues, este, descomunal, ¿no? Mira, si los fiscales no trabajan, si el controlador no trabaja, si el Congreso que se encarga de fiscalizar a todas las instituciones, a todas las instituciones no trabaja, entonces, este Estado de Anticorrupción con el investigador Juno Costa, el Estado de Anticorrupción se agarra, tienen que investigar y van a armar expedientes y lo van a derivar a la Fiscalía para que se ponga a trabajar, ya que estos señores, estos fiscales que hay a nivel nacional, a nivel de las 25 regiones, distritos, provincias, no trabajan, entonces, nosotros, ¿no?, como los autoconvocados, lo vamos a hacer trabajar con documentos, entonces, nos vamos a dar cuenta cuál es la realidad y qué es lo que necesita nuestro país, por eso es que hay que ponernos a trabajar. Pero aún así, digamos, la expectativa y la fuerza, digamos, que tiene toda la población en este congreso es como lo que ha pasado pues en Finlandia o en la Sudáfrica de Mandela o en la India de Gandhi o en los mismos Estados Unidos con George Washington, o sea, es el sentido del congreso continental, pero del pueblo, o sea, es un congreso del pueblo mismo. Mira, muchos juristas, abogados, dirán que no está en la Constitución, pero aquí hay que ir a la esencia del poder constituyente, el poder constituyente, ¿quiénes son? Todos los ciudadanos y lo que se ha plasmado en la Carta del 93, porque voy a reiterar, la única Constitución en la de 1979 que tiene la firma del expresidente Melón de Terry, más esta Carta del 93, se retiró la firma de Fujimori Fujimori en el día 16 de diciembre de 2001 se retiró la firma de Fujimori, la ley 27600, por lo tanto, lo que nos rige es una carta y las Fuerzas Armadas o las Fuerzas Policiales lastimosamente son utilizadas, manipuladas por el grupo de poder para asesinar al pueblo peruano. Y ahí están los males 66 fallecidos. Entonces, la legitimidad de este Congreso es plena, este Congreso Popular que se haría al mismo tiempo aún existiendo el Congreso de este régimen que no representa a nadie, este Congreso va avanzando hacia una constituyente entonces también, a la constitución de sus propias leyes, de su propio acuerdo nacional. Mira, y aquí nos estamos hablando del principio de autodeterminación de la voluntad. Cada ciudadano tiene una autodeterminación de la voluntad y lo que estamos diciendo la mayoría de planos es autoconvocarnos para convocar a este Congreso Popular y dar una solución ya que estos señores que están abusando del poder que están usurpando funciones y están traicionando los intereses nacionales de más de 33 millones de peruanos tenemos que ponerle un estate quieto y nosotros autoconvocarnos. ¿Qué pasaría si por ejemplo digamos países vecinos ven que hay una convocatoria a elecciones y el pueblo masivamente por millones no asiste? ¿Qué pensarían de sus inversiones en ese sentido? Por ejemplo en un Congreso Nacional Popular que en su madurez hacía autoconvocado como se está produciendo en estos momentos a nivel nacional pues simplemente no acepta el llamado de un régimen al que no considera legítimo porque de otro lado los connacionales expresan que no asistirían precisamente porque ¿cómo van a asistir a un llamamiento que hace un sistema ilegítimo? Sería como darle legitimidad ir a unas elecciones mira aquí nace la contradicción ahorita haciendo un análisis exhaustivo de lo que es la ciencia política qué casualidad que los mismos partidos políticos los mismos caudillos de siempre que han estado 5, 10, 15, 20, 30 años y sus hijos tienen el dominio de lo que es los partidos políticos por eso que ahorita hay una contradicción o sea no hay garantía absoluta en nada no existe ninguna garantía y sobre todo no dan oportunidad a nuevos líderes a nuevos partidos inclusive han elevado la valla y ahí está la nueva ley que ha sacado el congreso entonces no existe la democracia actualmente hay una dictadura económica y política y ya lo he dilucidado en mi obra la lucha por la ansiedad de libertad en la cual hay nueve ensayos y hablo ahí del derecho penal del enemigo hablo ahí del neoconstitucionalismo y hablo de mi tesis de retornar a la constitución de 1979 invocando el artículo 307 sí precisamente esa obra es una obra capital que todo luchador social y todo jurista debe tenerla debe alcanzarla es la lucha por la ansiedad libertad donde se tocan todos estos temas que son importantísimos del derecho de los ciudadanos entonces digamos usted lo toma ¿qué le diría a la población que está digamos viendo como la gran posibilidad este autoconvocado congreso nacional popular que quieren que incluso sea permanente que se mantenga siempre ese poder social del pueblo para el pueblo para siempre ¿qué opina usted? ¿qué le diría a los pobladores? les informaría a la población que estamos evocando el principio de autodeterminación de la voluntad que tiene cada ciudadano para decidir su propio destino y la de su familia por eso que aquí estamos hablando de principios constitucionales estamos hablando de valores virtudes universales en sí estamos hablando del derecho natural el derecho a la libertad aquí nadie nos puede coaccionar no nos puede reprimir estamos hablando del derecho a la verdad el derecho constituyente está por encima de lo constituido lo que constituye siempre es vigente siempre es actualizado siempre se puede hacer ya nadie le puede decir al pueblo tú no puedes constituir porque ya está constituido mira quien diga lo contrario no sabe las nociones básicas de lo que es el derecho constitucional y ojo yo aparte del dominio teórico yo he estudiado una maestría en derecho constitucional y derechos humanos en la prestigiosa universidad mayor de san marcos la decana de américa por lo tanto estamos hablando de nociones básicas por eso que el poder constituyente está por encima del poder constituido y si el poder constituyente que somos todos los ciudadanos decidimos por unanimidad forjar un nuevo momento constituyente por lo tanto una nueva constitución así tiene que realizarse y nadie se puede oponer solamente los reaccionarios y los que quieren que siga el caos siga la mediocridad y nuestro país nunca se industrialice por eso que hay que desmascarar a los auténticos traidores que poco a poco se les está cayendo la máscara y digamos alguien podría decir que no hay momento constituyente cuando vemos que todas las instituciones están engranadas amenazándose una a la otra destruyéndose una a la otra la población digamos muriendo por la delincuencia el caos los precios subiendo una inflación en todos los sentidos porque las cosas nadie duda de que cuestan más cada día los temas de salud la corrupción pues generalizada alguien podría decir que no estamos en un momento que le dé la razón a la población sobre todo del territorio nacional porque lo interesante acá es que se está manifestando esta autoconvocatoria para el Congreso Nacional Popular en el territorio nacional alguien podría decir que no es un momento adecuado para hacerlo mira la constitución de 1979 es nuestra base constitucional histórica y recordemos que a través de un golpe de estado del 5 de abril de 1992 Fujimori con el apoyo de las fuerzas armadas las fuerzas policiales da un golpe de estado y a la fuerza mano militar realiza un referéndum que